¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pymio en Periodismo Útil. ¿Quién dice que los niños no tienen beta emprendedora? ¡Qué barbaridad! Nos sorprenderían y vamos a hablar con una mujer, con una mexicana muy echada para adelante, que trabaja con niños, que les ha hecho emprender, que ha buscado metodologías innovadoras para propiciar que los niños se emprendan, que nos den ejemplo de los niños y sobre todo sería muy interesante ver qué sucedió con este proyecto cuando lo asalta la pandemia del COVID-19. ¿Cómo reacciona esta mujer? ¿Qué es lo que hace? ¿Imagina usted un congreso vía remota en donde asisten miles de niños? Eso ni siquiera los adultos lo han podido hacer. Pero bueno, iniciamos aquí en Universo Pymio en Periodismo Útil. Universo Pymio con Eduardo Torreblanca Jax. María Carmen, me da mucho gusto saludarte a la distancia, aunque sea, pero me da mucho gusto saludarte. Un gusto, como siempre, estar contigo. Muchas gracias. Dime, oye, para quien no conozca, que aunque parezca difícil, bueno, pues habrá alguien que lo haya pasado por alto o sea muy joven. ¿Cuándo nace Business Kids? Business Kids nace, la idea en 2009, es cuando se me ocurre, cuando me harto de dar cursos de adultos que llegaban llenos de miedo, con dinero, con las ideas frescas, con muy buenas ideas, pero paralizados. Entonces ahí fue cuando dije, no, esto tiene que ser desde la infancia, hay que hacer cosas con niños. Entonces llegué inmediato, pues el primer instinto, algo en Estados Unidos a buscar. Busqué por el mundo entero, no había nada. Ahí fue justo, o sea, he llegado a la oficina a las ocho, media hora, lo que sea, y dije, a ver, se me ocurre poner estas cosas, no encuentro nada, me gustaría esto. Entonces empecé a escribir, ya me metí al curso y demás, me volvieron a desesperar, como cada curso, los adultos. Y entonces dije, no es posible, tienen ideas, tienen sueños, tienen las ganas, pero tienen un miedo, están como paralizados por dentro, como si les hubieran puesto una inyección y los hubieran paralizado. Y ahí fue cuando dije, sí, definitivo, tengo que hacer algo con niños. Obviamente el principio fue un poquito ensayo-error, fue con los hijos de los mismos alumnos que teníamos de los cursos de consultoría, de todo lo que dábamos. Nosotros somos una empresa, desde que constituí la empresa en 1995, empezamos a exportar y a los mismos artesanos fue que empezamos a darles cursos a partir del 98 por ahí. Entonces realmente el negocio de cursos desde el año 2000, 2001 ya era muy fuerte. Entonces teníamos como muchos alumnos y veíamos a este como un denominador en todos los que querían emprender. Ya para 2009 había más y más personas que se acercaban al emprendimiento. Es lógico porque estábamos viviendo una crisis como ahora. Entonces ese momento estábamos viviendo y a mis cursos llegaba cada vez, cada vez más gente pidiendo que le ayudáramos a emprender. Y ahí fue cuando yo veía que llegaban con todas las ganas, con el mercado pues libre, porque al final los empresarios que van cerrando pues dejan huecos y los que quedan muchas veces quedan muy debilitados. Entonces es el mejor momento, cualquier crisis para emprender. Llegaba mucha gente, pero con miedo, con temor, paralizados. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, vamos con los niños. Empezamos poco a poco, como te digo, empezamos así como ensayo-error y hasta que un día empezó como que a tomar forma, ya para 2012 lanzamos el primer curso de verano que al final acabó siendo privado porque no se inscribió ningún niño. En el 2012 cualquiera diría, ¿y por qué no cerraste entonces? Porque creía en la idea. Lo que pasa es que no estaban los papás todavía como que acostumbrados. Para 2013 ya era otra cosa. Ya, bueno, obviamente también empezamos a hacer movimientos con agencias de medios y demás y empezamos a crecer mucho y ya el primer verano tomó forma. Venían niños, o sea, fue el primer verano no privado, como que abierto a todos, ¿no? Y ya llegaron niños de, me acuerdo perfecto, de Tula, que venían diario. Pero gente, una familia de Poza Rica que se instaló en México a tomar el curso, venían de Monterrey, venían de muchos lugares. Entonces ahí dije, ¡ay, voy a hacer franquicia! A lo mejor para tener una en Guadalajara, otra en Monterrey y que pues los niños no tengan que venir hasta México. Y bueno, jamás nos imaginamos que tiempo después íbamos a estar ya en 15 países con casi 100 centros de emprendimiento infantil. Y bueno, pues esa es como que la historia. Y cuando llega la pandemia, empezamos a crecer mucho, ganamos el premio nacional de la franquicia novata. Todavía este año, en febrero, ganamos el premio, también el premio nacional de franquicia de la Asociación Mexicana de Franquicia en el área de franquicia destacada en el extranjero. Pero pues al final llegó la pandemia, todo estaba presencial. Sí teníamos cursos en línea, pero cuando a un niño le daba hepatitis, ¿entiendes? O sea, es el niño que tenía una enfermedad o alguna cosa, una varicela o una hepatitis, que no se quería perder la clase y se la dábamos a distancia. O hacíamos enlaces entre dos centros, por ejemplo, que si los niños de un lugar visitaban virtualmente a los niños de otro lugar, entonces juntábamos las clases, cada uno en su Zoom, digamos, y mucho usábamos también videoconferencia Telmex, Zoom, todo. Las juntas, como son internacionales, nuestras capacitaciones, nuestras juntas mensuales, pues con estas herramientas. Pero cuando llegó la pandemia, no sé, llegó primero por España. Entonces, en España, de pronto, yo tenía una niña mexicana que estaba allá dando un curso y me dijo, ¿qué hago? Y le dije, te regresas. O sea, todavía no había nada fuerte aquí. Dije, te regresas. O sea, esos rumores nos aterran, ya sabes, buscando vuelo que le dejaran salir y siguió dándoles clases virtuales a los niños desde aquí, al grupo que tenía. Y entonces, cuando la CEP cerró el 14 de marzo, muy a tiempo, ahí fue cuando yo dije, no, esto se tiene que cerrar. Y entonces, el 16, me acuerdo, el lunes, reunimos a todos los organizatarios de todo el mundo, hicimos una junta y dijimos, se cierran todos los centros. No hay manera de reconvertirte si no tomas el toro por los cuernos. Dijimos, todos los centros se cierran. Tenemos esta semana para avisar a los papás que nos vamos a clases en línea. Y pues, obviamente, sí, nosotros estábamos como muy hechos eso por las juntas y eso, pero había que modificar manuales. Entonces, toda esa semana fue el primer paquete de modificación, porque tenemos que seguir con la misma diversión. Y empezamos ya el sábado 21 con clases virtuales. Ya para cuando México cerró el 29, nosotros ya estábamos completamente digitalizados. Y empezábamos, todo el tiempo estuvimos, creamos el e-learning. Y en ese momento, y fueron realmente, fue un mes, Eduardo, de no dormir. Así, todo el staff, dormíamos 3, 4 horas para seguir creando los paquetes. Y, por supuesto, teníamos que salirnos de solamente ser Zoom o Telmex o lo que fuera. Entonces, creamos con unos desarrolladores nuestra propia plataforma, businesskidsonline.com, pero al final no nos alcanzó la capacidad. O sea, pusimos una plataforma de código abierto, pues muy bonita y todo, pero no podíamos por la distribución geográfica que tenemos. Por ejemplo, en la India no tienen tan buen... ¿Estás en la India? Sí, en la India, en Costa de Marfil, en República Checa, en muchos lugares, pero no en todos lados. Bueno, y también me pasó con Villahermosa, que no tenían el ancho de banda de los servicios de Internet, todos los papás, del nivel que se necesitaba para esa plataforma. Entonces, al final hicimos un acuerdo con Zoom, pero tenemos Zoom instalado dentro de nuestra plataforma. O sea, los niños entran a businesskidsonline.com, pero el único servidor realmente que nos da la batalla es Zoom. Oye, permítame una pausa. Tenemos que hacer una primera pausa y regresamos a ver este... Porque todo fue... Muchos... Bueno, para que... Vamos a una pausa y después hago mis consideraciones. Los adultos, los negocios que yo conozco, lo primero que hicieron fue cerrar y esperar a que todo pasara. Sí. Y no pasó. O sea, se quedó. Y entonces, después estaban aterrados. Y ahí se perdieron oportunidades importantísimas de reacción. Por lo que yo escucho de tu parte es, en un momento dices, cerramos y en un momento decimos, y mañana comenzamos virtualmente. O sea, no... Fue todos. Y bueno... Y el punto es mover, en ese entonces éramos, ¿qué? Ochenta y tantos, noventa centros. O sea, el punto era moverlos a todos. O sea, que realmente, me acuerdo que una amiga me decía, ay, ¿por qué no te relajas dos meses y descansas? Y le dije, porque tengo a un montón de empresas que dependen de la decisión que tomemos. O sea, mi primer impulso fue los niños. Los niños nos pagan por semestre. O incluso hay niños que pagan por año. Por los paquetes que hacemos. Entonces, ¿mi modo de decirle a mis franquicias empiezan a devolver dinero? Pues, por supuesto que no. Obviamente que tenemos que dar la respuesta. Primero pensando en los papás. Obviamente en los niños, que no les puedes cortar un proceso de emprendimiento porque desinflas las emociones. Entonces, el primer impulso fue proteger papás y niños. Después, proteger a mi red de franquicias. Porque yo tengo la obligación de darles un negocio. Y mientras tanto, en los chats de franquicias yo veía que cerraban. De pronto yo veía que todos estaban persiguiendo al presidente, que si se ponía cubrebocas o si no. En lugar de transformar sus negocios. La gente lo que pasa, Eduardo, y eso es una cosa que enseñamos a los niños. No importa el tamaño de tu negocio. Los negocios chicos, los negocios grandes, tenemos que tener una planeación estratégica. Y parte de esa planeación es ver el entorno. La era digital no empezó ahorita. Empezó en 2007 con la entrada del iPhone al mercado. Ahí empieza la era digital. Pero la gente cree que es ahorita en la pandemia. No. Y todavía nos faltan temas del dinero y cosas que todavía no entendemos. Que el dinero como lo conocemos va a llegar a ser un producto totalmente obsoleto. Pero tú tienes que ir viendo lo que viene, lo que viene, lo que viene. Entonces, a mí lo que me sorprendió mucho cuando empezó la pandemia es que la gente se sorprendía de lo que era una videoconferencia. ¿Cuándo hace cuántos años hay videoconferencias? Entonces, ese tema de resistencia al cambio es lo que más daño hizo a muchas empresas. ¿Es un error de adultos la resistencia al cambio? Es un error de adultos y lo peor, es contagioso y se le contagia a los niños. Esas mamás que dicen, no soporto la vida digital, tengo que hacer la tarea con mis hijos. Tú no tienes que hacer nada. Tú ponlos en una videoconferencia como si estuvieran en matemáticas en la escuela. El punto es que los niños están recibiendo esa información de los adultos. Los niños son súper, súper resilientes. O sea, el niño se adapta al cambio. El niño no está sufriendo la pandemia. Los niños que sufren la pandemia es porque los papás no saben adaptarse al cambio. El niño, yo como les digo, comprenles una mascota. Es el mejor compañero de pandemia que un niño puede tener. Pero el niño se adapta muy rápido a la vida digital. Tú piensa, un niño de seis años lleva la sexta parte de su vida en el encierro. ¿Crees que no se va a acostumbrar? El tema es que nos resistimos al cambio. Que no nos gusta, a nadie le gusta no poder salir, por supuesto. Eso es natural en el ser humano. ¿Quién puede pensar que esto va a acabar? Como la gente que ahorita jura que va a acabar en 2021 porque llega la vacuna. La gente tiene que prepararse a que 2021 va a ser igual que 2020. 2020, pero están pensando. Entonces, dejas de planear sobre lo que tienes por fantasía. Tú tienes que tener el plan B. Yo siempre tuve el plan B para verano. Hicimos un verano por si abrían. Súper con mucho movimiento porque los niños, dijimos, van a salir gorditos de pandemia y los papás van a querer que hagan mucho ejercicio. Vamos a hacer un business ultra. No hicimos un business que está así al aire libre porque sabíamos que iba a tener que ser al aire libre. Que está guardado para cuando abramos. Ahí está. Pero, así como estaba lo digital guardado y lo necesitamos. El tema es agarrar el toro por los cuernos. Como siempre digo, el cambio es como una ola. Es una ola enorme que llega y tú tienes dos opciones. O te paras y te come la ola porque no hay de otra. Si te quedas detenido frente a una ola, te va a llevar el mar. O de plano agarras una tabla de surf y te pones arriba de la ola. Es lo único que te queda. Entonces, no es fácil, por supuesto. Mis franquizatarios, la verdad, actuaron de maravilla porque todo el mundo se sumó. Digo, sí, por supuesto hubo quien se rebeló y quien no quiso, pero uno o dos. Que les dijimos, bueno, experiencia presencial. ¿De los 100? ¿De los 100, dos? Dos o tres por ahí que se resistieron. Es que no me gustan las videoconferencias. Es que no me gustan no sé cuánto. Bueno, ya estás perdido. Pero bueno, pues ahí les dimos licencia para que cerraran durante el tiempo que necesitaron. Después, ¿no hay tiempo suficiente para este asunto? Y después ya volvieron. Después ya dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no va para ningún lado. Vamos a volvernos digitales. La única que no cerró su local soy yo porque no puedo por imagen de marca y cosas. Pero mi primer consejo fue, tienen que perder sus locales porque van a estar cerrados. Entonces, pues fue una transformación completa que hicimos como marca. Y fue igualita en todos lados. Desde la India, Costa de Marfil, lo que te digo, en la India hay muchos problemas por donde estamos, en la zona que estamos, de las conferencias. Entonces, al principio nos costaba mucho con los niños de India, con la plataforma que teníamos, que era de código abierto y eso. Por eso migramos. Cuatro meses tardamos en que Zoom nos aceptara como un solo centro. Hasta que ya nos aceptó y entonces se metieron dentro de nuestra plataforma. Porque tampoco puedo yo permitir que cualquier persona llegue, abra su laptop y diga, soy Business Kids y empiece a dar Business Kids Online como se le dé la gana a un pirata. Entonces, si no es a través de Business Kids Online, no es Business Kids. Entonces, los niños tienen que entrar con su username y su password a nuestra plataforma. Ahí encuentran el e-learning, si quieren solitos, y ahí encuentran lo que es los cursos. O sea, cada niño tiene su salón, encuentra su país, su salón, su ciudad, todo el rollo, y entran. Déjame hacerte una pregunta que la respuesta la tendremos después de una segunda pausa. ¿Y cómo reaccionaron los papás? Porque una cosa es las franquicias y otra los papás y otra los niños. Después de una pausa, ¿me das las respuestas? Muchas gracias, hacemos una pausa, seguimos aquí en Universo Pimio y Periodismo Útil. Oye, bueno, a ver, ¿no hubo oposición de los papás? No. Mira, fíjate, una cosa que nos llamó la atención, nosotros lo vimos como una solución, y las ventas incrementaron con un 30%, 30%. No me digas. Sí, porque de pronto, bueno, primero porque todos estaban esperando que volviera el verano, entonces la competencia se quedó guardada un rato. Entonces, pues al final nos abrió camino porque los niños estaban en su casa sin hacer nada. Entonces, las escuelas cerradas, los papás no podían salir, los niños encerrados, y business kids de pronto abierto. Entonces, eso ayudó muchísimo. Entonces, papás, había papás, por supuesto, que metían a los niños porque era lo que fuera, no porque les interesara el emprendimiento infantil, porque era entretenganme a los niños. Entonces, por ahí mucho, pero ya cuando estaban dentro decían, ah, no, pues qué bien veo a mi hijo, está feliz. Después, empezó a crecer mucho porque descubrimos que había gente que nos decía, es que el centro de tal lugar me queda muy lejos, es que hay mucho tráfico y yo nunca había llevado a mi hijo, pero siempre había querido, qué bueno que están en línea. Y luego empezamos a jalar niños de países donde todavía no tengo franquicia, pero que ya saben de business kids. Entonces, que al ver business kids online, empezamos a meter niños de Bolivia, de Perú, de un montón de lugares, donde antes, de Tiringa y Tobago, el otro día me enteré que hay unos niños inscritos. Y claro, nosotros le abrimos a los franquiciatarios posibilidades de meter a niños de lugares no franquiciados todavía. Entonces, todo eso, pues creció y creció. Cuando llegó el verano, te digo, fue cuando ya la plataforma no, no, o sea, el verano tuvimos que partir grupos y cosas para sobrellevarlo, porque fue muy grande el verano. Bueno, entonces, ahí fue cuando dijimos, no, cambiamos ya, por fin, ya habíamos solicitado, porque ya veíamos venir esto, pero ya fue cuando dijimos, no, ya tenemos que cambiar. Y ahí fue cuando ya en el Back to School, también muy buena respuesta, con mucho los seminarios, muchísimas cosas, el seminario de bloggers, por ejemplo, porque claro, muchas veces los papás impedían a los niños conectarse a YouTube, tener sus canales, todo eso, pero realmente es lo único que les estamos dejando en la pandemia. Yo siempre les digo a los papás, yo era la primera que me aterraba que los niños tuvieran un curso de YouTubers y bloggers. En algunos centros business kids ya lo sabía, presencial, pero con la pandemia es la ventana que tienen al mundo. Entonces, se llenan los cursos de bloggers, pues muchos cursos se nos van llenando, y en eso ya venía todo el marketing del congreso, que dices. ¿Es un congreso que tú convocaste cuando? Pues es que cada año hay un congreso, pero era presencial, llevamos el sexto congreso, llevábamos cinco años haciéndolo presencial. ¿Fue un congreso mundial? Sí, 20 países. ¿20 países? Sí, como evento de emprendimiento en general fue muy bueno, pero fue curioso, porque primero, pues la decisión era Campeche en noviembre, lo cancelé en mayo, porque yo sabía que en noviembre íbamos a estar encerrados, no sé, a lo mejor es instinto, yo sé que mucha gente, no sé, tenemos a lo mejor un poco instinto, pero yo creo que más bien es historia, ¿no? Es ver cómo fueron las pandemias anteriores, las cosas que pasan, y los que todavía creemos que esto es una guerra, pues como son, ¿no? Entonces, al final yo dije, no, nos vamos definitivamente con el congreso virtual, se cancela desde mayo, cancelar hotel, cancelar todo, bueno. Entonces dijimos, para cuando se pueda abrir, dijimos primero a ver si noviembre de 2021, todavía tengo mis dudas, pero bueno, el caso es que dijimos, bueno, vamos a digital, entonces ahí ya empezamos y nos preparamos para 500 niños, siempre tenemos como 100 participantes, empezamos con 40, lo veíamos como a 100, dijimos, bueno, pues vámonos a preparar para 500. ¡Qué sorpresa! Y de pronto 1.500 y de pronto 2.000, y ya por ahí de dos días antes, más o menos, ya llevábamos 2.000, entonces me dice el desarrollador, no te aguanta la plataforma de producción, porque es a través de Business Kids Online, tenemos que crecer el servidor, resetear todo un día antes para crecerlo, hasta que le dijeron, pues prepáramelo para más, al final tuvimos 3.100 más una o dos escuelas que ya no se documentaron, ya las metimos con ligas, con una aprobación y ya, porque ya no era posible registrar niño por niño, pues se registran todos los niños. Entonces sí, tuvimos contabilizados 3.100 y cachito niños. Es inédito en el mundo, es inédito en el mundo, nadie había hecho un congreso infantil de emprendimiento con esos alcances. Sí, a nosotros mismos nos sorprendió, o sea, y por supuesto que de pronto había gente, nos pasó el primer día con una ponencia de Alejandro de Fundación Televisa, que de pronto y de Yolo Xochitl Bustamante, ella es secretaria de Educación Pública en Guanajuato, que las conferencias había gente, todos estaban inscritos y de pronto trataron de entrar más, entonces habilitamos lo que pudimos hasta que ya estaba la capacidad al máximo, entonces nos fuimos a transmitir en Facebook Live para que nadie se quedara afuera y sí, de pronto fue un boom, la verdad, ni nosotros nos lo esperábamos, la verdad, fue impresionante y sobre todo la respuesta de los papás, la respuesta de decir, me sumo al emprendimiento infantil. ¿Sabes qué pasa? Durante muchos años, bueno, tú conoces nuestra historia hace tanto tiempo, había una cortina, los papás veían que una clase extracurricular era para aplaudirle al niño un gol y para que el niño tocara la flauta, y yo te voy a ser sincera, ¿cuánta gente? Bueno, creo que todos hemos pasado por una flauta en la escuela, ¿y quién toca la flauta? Muchas cosas que de pronto vieron, ah, ok, en el emprendimiento infantil, no importa lo que le guste al niño, si le gusta, habrá a los niños que les encante la música y sean grandes músicos, y les encanta el ballet y sean grandes bailarinas, o les encante la tecnología y sean grandes en eso, pero en el emprendimiento todos son grandes, porque cada uno hace lo que ama. Si a mí me gusta tocar la flauta, acabamos de tener un concierto de flauta de Business Kids Venezuela a través de nuestra plataforma, en el Marketplace, que ahorita te cuento esa parte, y al final esa es la vocación, eso es lo importante del emprendimiento infantil, que el niño que quiere ser deportista tiene un lugar en el emprendimiento, el que quiere ser artista también, el que quiere dedicarse al emprendimiento social, o el que quiere hacer un emprendimiento comercial, todo el mundo en el emprendimiento infantil es exitoso. Entonces, ¿qué descubrieron los papás? Que darles estas herramientas realmente les permite lo que siempre decimos, dejen que el futuro los encuentre preparados, déjenos hacer nuestro trabajo, para que no pase lo que a muchas empresas les pasó en esta pandemia, y no solo empresas, gente que se quedó sin trabajo y que no tienen ningún recurso, porque no tienen un espíritu emprendedor desarrollado, todos lo traemos, pero se va perdiendo. Entonces, ves adultos que de pronto se quedan sin trabajo y no saben qué hacer, de pronto no se les ocurre empezar a hacer cosas, y hay muchos que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en los niños? Que tengan respuestas a todo en la vida, y eso de pronto, que siempre ha sido nuestra filosofía, nuestra filosofía, de pronto los papás lo entendieron gracias a la pandemia. Entonces, pues la pandemia se convirtió en una amenaza tan terrible para el mundo, de pronto bajó la cortina y los papás dijeron, ¡Ah, caray! El mundo no viene tan fácil como yo pensaba, no es suficiente con que yo le aplauda a mi niño porque hizo un deporte o una cosa. Tengo que prepararlo para que se provea un sustento en el futuro, y sobre todo, estos 10 años la gente se tiene que preparar, van a ser 10 años súper difíciles. Eso es simplemente ver la historia. Son 10 años de recuperación del mercado. A mí me preguntan, ¿cuál es el mejor momento para emprender? Ahorita. El mejor momento para emprender es en este momento en que estamos todos todavía confinados y demás, porque te estás trepando a la ola del crecimiento. O sea, ya cayó el mercado a lo máximo. Ahora empieza la recuperación, y no va a ser inmediata, pero los negocios que empiecen ahora van a tener una muy buena perspectiva a 10 años, que es cuando tú tienes que ver tu negocio, no vas a ver qué me va a ver el año que entra, qué pasa. Tienes que ver tu negocio a 5 y a 10 años. Es el mejor momento. Y los niños ahorita, los adultos que tenemos, que ya tienen 20, 21 años, les hablaba yo, por supuesto, para monitorear en la pandemia, me dice José Pablo Iglesias, que lo conociste hace tiempo, le digo, ¿pero cómo vas? Y me dice, yo estoy feliz con mi carrera, y mi libro lo subí a Kindle, tengo una exclusiva con Amazon, y que mi libro siga ganando dinero por mí. Ya está. Así, y es la mente. Otro chico, Javier, me decía, le digo, ¿cómo va tu negocio? Y me dice, ¿cómo va a ir? Pues bien, mi negocio tiene 10 años en el mercado. Él tiene 20, 21. Oye, déjame, porque tenemos que despedir desafortunadamente. Mira, déjame, me gustaría mucho, porque es una de las preguntas que tenía en la chistera, en el saco, es qué cambios en los emprendimientos de los niños ha provocado la pandemia. Pero yo creo que eso merecería una segunda cita. Que nos digas los casos de éxito más sonados que hablan del potencial de las nuevas generaciones. Me lo permites, te volvemos a contactar y hacemos para, ya sería para el año entrante, bueno, aunque lo grabemos en este año, el año entrante, una retrospectiva de cuáles son los casos de éxito más asombrosos que te han... Pero te traigo a los niños, que los niños te cuenten. Órale, lo hacemos. Sí, seguro. Hay mucha transformación hacia lo digital, son listísimos. Lo hacemos así, me parece bien. Claro. Órale, lo hacemos, lo hacemos, órale. Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. No nos despedimos. Hasta muy pronto. Muchas gracias, María Carmen. Gracias a ti. Como siempre, un gusto y muy feliz todas las fiestas. Muchas gracias, gracias. Bye. Hasta la próxima aquí en Universo Pimio Periodismo Útil. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Gracias.